La gente ha salido corriendo, como Alba, que llama el diablo. Bueno, de nuevo aquí, al lado de la Catedral de Burgos. No sé qué pasa en Burgos, que sea marzo, que sea octubre, o que sea mayo, siempre hace frío. Chico, yo no sé, con el calor que he pasado en el albergue, hay que ver. La paz, los pájaros, ninguna carretera cerca, el camino es ese, adelante. Me estoy comiendo un platanito, como una fuente de praud torre. Voy a empezar un charco, hacer el gobo. ¡Qué momento más mágico! Llevo 28 kilómetros, no me duelen demasiado los pies. Todos los días duelen, porque quien diga que no, los pies duelen. Luego llegas a la albergue y te duchas y se te quita, pero bueno. Pero bueno, momento mágico, no hay viento, hay solete. Cantan los pájaros, la viña paz. Y estos campos, inmensos. Inmensos campos. Llegando a Hontanas. El coreano ha encendido las luces a las 6 y cuarto, no sé por qué. Tengo preparado todo el material para forrarme los pies. Ahí he dormido yo. Pues así me forro un pie. Qué lástima que la cámara solo ofrezca imagen y sonido. Y no sensaciones, porque... Se trae a gusto aquí, con los pajaritos cantando. Llegando a las ruinas del convento de San Antón. Lugar mágico. Bueno, qué señor más agradable. El del bar de Castrojeriz me pegó un almuerzo con una copita de vino. Bueno, ya está subido a los mostelares. Ahí atrás queda. Llega la gran bajada, 18%. Anda, la han arreglado. Antes era piedra. Caminito hasta los pueblos. Llegando a la provincia de Palencia. Adiós, Burgos. Pues aquí me he sentado, junto al Canal de Castilla. A comer muy bizcochito. Qué bueno. Muy bonito. La casa de Canal de Castilla. Cruzando Canal de Castilla. Me da paso a Fromista. Canal de Castilla. Aquí dormido. Bueno, saliendo de Fromista. Hoy ha sido una... He dormido en un sitio muy agradable. Les daba consejos a todos. En fin, pese a que ellos tenían sesenta y tantos años. Pero vamos. Las ovejitas que salen. Inundan el camino. Este es el camino. Pues siempre me paro aquí, en Villarmentero de Campos. En este sitio tan chulo. Uno de esos carteles míticos. Carrion 6. Santiago 463. Qué bocata más bueno de bacon con pimiento. Me he comido un carrion. Y un pincho de tortilla con champiñones. Bienvenida. Bienvenida antes de sangre. Fantástico día para hacerse esta vía quitana. Que da acceso a Calzadilla de la Cueza. Y es ese bachopuelvo. Un poquito de calor. Aunque hay vientecito. Y es esta vía quitana enorme. Gigantesca. Larga. Larga. Esto sí que es un momento camino. En medio de la nada parece una fregoneta que es de helados. Y aquí me he comprado un helado. En medio de la nada. Más rico. Caminando. Camino. Caminando. Pues este es el albergue que tiene piscina y todo. Saliendo de Calzadilla de la Cueza. Como siempre llegando a la patrona de Zara. Estabaré a las tiendas. Pues se me acaba de romper el cordón. Lo mismo que la otra vez. Pero tengo repuesto. Pues nada, que me he confundido. Que no se ha roto el cordón. Se ha roto la travilla esa de ahí. Eso tiene peor arreglo. O atrás, cerradillo de los templarios. Que en otoño cuando pasé estaba cayendo una. Pero vamos, toda esta recta iba empapado. Me comí un bocata de tortilla francesa con atún y tomate en San Nicolás. Detrás del camino. Que ya me comí el año pasado. Buenísimo. Espectacular. Piscina que ahí está en el medio. ¿Cómo la llamas? Calle en el medio. Atrás se queda Palencia. Entramos en León. Una manzana al día del médico te libraría. O agua por lo menos. La fuente, por Dios. Qué gusto sentarse un rato. Cuando llevas 32 kilómetros, sabes que te quedan 7 o 8. Que ya lo te he chupado. Te haces solete. Y que se va de puta madre. Me encuentro en el albergue. Mira qué cabañita. Ahí voy a dormir. En esa cabañita de dos voy a dormir. Así tío, más guapo. Impresionante. Qué bonito cómo se oye la rana croar. En esta cabañita tan rica que parece de Heidi, donde he dormido. Abandonando mi cabañita, el espectáculo de las ranas continúa. Nubes negras amenazan a estos peregrinos. Pero bueno, yo ya me he puesto de pantalón corto. Nuevo guiris. Pues nada, me he tomado un Kodakao, donde Elvis. Qué bocadillo de cecina más bueno me he comido en Mansilla. Como todos los años. Ahora comienza la parte más fea del camino. Toda la entrada de León. Cruzando la pasarela que da acceso a León. De momento me estoy librando de la lluvia otro día más.